En este momento se está liberando la caseta de cobro ubicada al norte de la ciudad de Hermosillo como medida de protesta en contra del gasolinazo. Desde Sonora para el resto de México, la caseta ubicada al norte de la ciudad de Hermosillo, la caseta de la carretera federal número 15 de Hermosillo a Nogales, Hermosillo, Tijuana, ha sido liberada en ambos sentidos en este momento por aproximadamente 300 hermosillenses. Si faltan más, se espera la llegada de más compañeras y compañeros. La caseta va a durar liberada una hora aproximadamente, es el acuerdo, y vamos a evaluar si seguimos aquí o levantamos el movimiento en una hora. Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera Penha! ¡Fuera Penha! ¡Fuera Penha!